Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. La situación de las enfermedades parasitarias y las enfermedades tropicales es una situación muy importante. Entre las cosas más importantes debemos indicar, por ejemplo, que estamos en la peor epidemia del país cuando hablamos de dengue. ¿Por qué? Porque tenemos más de 140.000 casos y eso es muchísimo porque anteriormente hemos estado por debajo de esto. Probablemente no le estamos dando mucha importancia porque la gente está más preocupada por la situación de los incendios, del humo y demás. Sin embargo, es algo que no debemos descuidar. Respecto a otras situaciones, es importante mencionar que, de hecho, por ejemplo, en el campo de las enfermedades parasitarias, a diferencia del dengue, que es una enfermedad viral, en el caso de las enfermedades parasitarias, Bolivia es el país que tiene una mayor cantidad de casos respecto a su población cuando hablamos de enfermedad de Chagas. Eso quiere decir que más o menos entre 500.000 a 600.000 personas tienen enfermedad de Chagas. Muchos de ellos están asintomáticos, pero con el tiempo podrían desarrollar problemas cardíacos. Con este preocupante estado de situación respecto a las enfermedades parasitarias en Bolivia y en el Departamento de La Paz en concreto, iniciamos el programa Comunicando Ciencia de la Fecha. Las enfermedades parasitarias representan un problema de salud pública debido a su alta prevalencia sobre todo en países en desarrollo, especialmente en áreas rurales, según los especialistas. Conocidas en algunos ámbitos como enfermedades de la pobreza, estas infecciones parasitarias tienen mayor incidencia en poblaciones sin acceso a servicios básicos de saneamiento, agua de buena calidad e infraestructura en salud adecuada. Eddie Martínez, profesor de la Cátedra de Parasitología de la Casera de Medicina, dependiente de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA, explica cuáles son las enfermedades parasitarias con mayor prevalencia en el Departamento de La Paz. Enfermedades que están en el altiplano y allí, por ejemplo, podemos hablar de la facioliasis. La facioliasis es conocida como, el parásito es conocido como talpalaco en el altiplano. Es un gusano de más o menos unos 3 centímetros que vive en las vías biliales, es decir, en el hígado. Entonces, tanto de los animales, principalmente del ganado y también del hombre. Lo importante de esto es que en muchas partes del mundo el problema es un problema de los animales, es un problema veterinario, es un problema que afecta la producción respecto a la ganadería porque los animales se enferman. Pero aquí en Bolivia, casi aquí, específicamente en la región del altiplano de La Paz y del altiplano norte, en cuatro provincias, los Andes o Masuyos, Ingabi y Murillo, estamos en la provincia de Murillo. Entonces, hay lugares donde hasta casi el 100% de los animales, hablando del ganado, vacas, ovejas, llamas, cerdos, casi el 100% está parasitado. Y obviamente esa es una pérdida muy importante. ¿Por qué? Porque enflaquecen, hay pérdida, por lo tanto, en la carne. Sí, hay menos producción de leche. En el caso de las ovejas y de las llamas, la calidad de la lana es de más baja calidad. Entonces, la pérdida económica es muy importante, además del decomiso de los hígados. Entonces, esto es un problema muy importante. Pero, ojo, ese problema está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Además, aquí el problema importante es que la infección en los humanos. Bolivia, estos específicos lugares del altiplano, son lugares donde se han detectado la mayor cantidad de personas infectadas, a diferencia de otros países. Por lo tanto, aquí el problema de las facilidades es importante. El Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud, con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, están haciendo campañas de desparasitación. De hecho, en este momento está ocurriendo eso en estas zonas. Por lo tanto, es importante que la gente colabore y reciba los medicamentos y los tome. Entonces, se hace periódicamente, y lo importante de todo eso, que eso está contribuyendo a que disminuyan los casos humanos. Pero, ojo, lo más importante para la disminución de esta enfermedad es el hecho de la provisión de agua potable. Entonces, felizmente ha mejorado la provisión de agua potable y hay menos casos. En el caso de la malaria, lamentablemente, después de haber tenido hace más o menos 5, 6, 7 años atrás, una disminución muy importante. Y ya estamos hablando de alrededor de 6.000 casos y demás. Pero, con el tiempo, eso ha ido aumentando. Entonces, respecto a la malaria, que principalmente ocurre en Pando, en el norte de Beni y en el norte de La Paz. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se han sobrepasado los 10.000 casos. Es decir, se ha duplicado. Otra enfermedad muy importante, es una enfermedad que ataca principalmente a nivel de la piel, pero puede provocar lesiones destructivas a nivel de la cara o puede provocar lesiones en las vísceras. Es un grupo de enfermedades que se conoce con nombre de Leishmaniasis. Entonces, estas enfermedades también se transmiten por insectos, ya no son mosquitos, son más pequeñitos, son unas pequeñas moscas de pocos milímetros que pican de noche y que realmente pueden provocar importantes problemas. Definitivamente, la cistercosa es una enfermedad muy importante. ¿Por qué? Porque es, en nuestro país, una de las principales causas de epilepsia. Me imagino que todos conocen la epilepsia, o sea, son los ataques, de pronto alguien se ha caído y empieza a tener convulsiones. Es una de las principales causas. ¿Y cómo es que la gente se infecta? Se infecta principalmente porque bebe agua contaminada con heces humanas o porque consume vegetales como las lechugas, las urtillas que han sido irrigadas con aguas contaminadas con heces. Y entonces lo importante es que para que eso ocurra tienen que haber humanos que tengan tenias. Lo curioso es que las tenias, en este caso tenias solión, es un parásito que habita en el intestino del humano y puede medir varios metros. Un parásito puede medir 5 o 6 metros. A pesar de ser tan grande, no provoca manifestaciones clínicas. Sin embargo, esa persona que tiene la tenia está eliminando esos heces huevos del parásito. Y estos huevos son los que infectan normalmente a los cerdos porque los cerdos tienen más contacto con las heces humanas. Estas enfermedades tienen consecuencias en el rendimiento de las personas en edad escolar y universitaria, explica Pamela Durán, jefe de la Cátedra de Parasitología de la Casera de Medicina. Nosotros tenemos casi todo un capítulo en la Cátedra de Parasitología que les hablamos justamente de estos parásitos, de estos gusanos y no solamente ellos, también otros que tienen una importante acción de consumo de nutrientes en el organismo. Muchos de ellos consumen proteínas a nivel del intestino y otros consumen sangre y otros alteran la estructura del intestino y evitan que los nutrientes se absorban. Estas enfermedades de manera así pronta no se manifiestan. Las personas no se dan cuenta que están enfermas y después de mucho tiempo principalmente los niños, o sea, como van teniendo un déficit de nutrientes progresivo, año tras año, después de mucho tiempo se ve afectado su desarrollo físico y lo más importante es que ellos no crecen bien en relación a su edad, son más pequeños. Pero aunque eso no parece muy importante, tal vez lo más importante es que así como se altera el desarrollo físico, se altera el desarrollo cognitivo. Entonces son niños que tienen dificultades de aprendizaje, van a la escuela con sueño, van cansados, no precisamente porque no descansan bien, sino porque tienen menores niveles de concentración de hemoglobina y por lo tanto no tienen una buena oxigenación del cerebro, no se pueden concentrar y a veces pensamos que son niños que no se empeñan y no necesariamente es eso, sino que están afectados. Ana María Aguilar Liendo, directora del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, INSAT, de la Facultad de Medicina de la UMSA y pediatra, explica que los parásitos son una de las primeras causas de desnutrición, deficiencias en el crecimiento y déficit de micronutrientes en los niños. En realidad lo que se ha visto es que las enfermedades parasitarias, sobre todo los parásitos que están colonizando el intestino, son una causa muy importante, quizá una de las primeras causas de desnutrición, tanto de destrucción aguda, vale decir que el niño no aumenta de peso de la forma requerida, como de destrucción crónica o talla baja, eso quiere decir que también son causa de detención del crecimiento en tiempo prolongado. Y por otro lado, también son causa importante de falta de absorción y de déficit de micronutrientes selectivamente. Entonces, ¿cómo afecta directamente, por ejemplo, un microorganismo como la Yardia lamblia, que es un protozoario, que casi no se lo ve ni siquiera en ninguna parte, ni en las heces, ni en ninguna parte, pero que es bastante común su transmisión por malos hábitos higiénicos, comida que se da sin la preparación higiénica o guardada, etcétera, etcétera? coloniza en grandes cantidades justo las partes donde se absorben los micronutrientes, ¿no es cierto?, donde se absorbe una mayoría de los alimentos. Por lo tanto, los niños, a pesar de alimentarse, a pesar de recibir alimentos en la cantidad recomendada, estos alimentos no llegan al cuerpo humano, ¿no es cierto?, porque este protozol lo que hace es provocar una mala absorción, no se absorben. O sea, el niño los come, los digiere y el momento en que pasa su intestino y que el alimento ya procesado tiene que entrar al cuerpo para ser utilizado por los demás órganos, no entra, ¿no?, porque se le impide este microorganismo. Por lo tanto, se elimina. Entonces, eso está causando una falta de nutrientes en el cuerpo y la falta de nutrientes causa varias cosas. Uno, que no gane peso, que no gane tamaño, como debería ganar, y segundo, que no tenga micronutrientes para procesos más elaborados, ¿no es cierto?, como la función cognoscitiva, por ejemplo. Entonces, eso es un círculo que después ese niño se enferma más, de más enfermedades infecciosas y al final de algunas enfermedades hasta puede provocar su fallecimiento. Entonces, es un problema bastante serio. En el caso de los niños de corta edad, la mamá puede detectar esas enfermedades con la siguiente sintomatología, detalla Pamela Durán. De que los niños son pálidos, son más blancos, sus cabellos son un poco más claros, más amarillentos. Los niños tienen una característica de que tienen una tendencia a comer tierra, a lamer el ladrillo, a lamer el estuco, porque tienen la deficiencia de hierro. Pero, como decíamos, el hecho de que, como es más o menos normal que todos estén más pequeños, estén más pálidos, lo ven como eso, como normal. Pero, en realidad, y claro, el niño va a la escuela, todos son del mismo tamaño y no parece que tuviera una alteración de la talla, ¿no? Entonces, ¿cómo podría darse cuenta una mamá? Es justamente en que el niño no está aprendiendo bien, no se está concentrando bien, tiene dificultades de, digamos, de comunicación, son niños tímidos, son niños que no pueden hacer cosas básicas, entonces quiere decir que pueden tener anemia, pueden tener alteración de su desarrollo cognitivo, ¿no? Y obviamente, eso no se va a solucionar con un antiparasitario, porque el antiparasitario va a eliminar al gusano, pero el daño ya está hecho. Entonces, eso se soluciona con una mejor dieta, se le puede suplementar hierro, ¿no? Pero sí es importante subsanar ese problema en los primeros años de vida, porque a medida que eso va ocurriendo, a medida que los años pasan, es más difícil de recuperar. Son enfermedades de la pobreza y como son enfermedades de la pobreza, o sea, las grandes nacionales, las farmacéuticas, nadie se interesa, ¿no? Porque quienes pueden pagar por estas enfermedades son los países pobres y los países pobres no pueden pagar. Entonces, pero respecto a quién debería ser el que trata todo médico de primer nivel, todo médico debería poder identificar estas enfermedades y poder tratarlas. O sea, la mamá no tiene necesidad de llegar a un hospital de tercer nivel, no tendría que llegar a un hospital de tercer nivel por estos problemas. Todo médico que vea a un niño, ya sea por una tos, ya sea por un otro problema, porque se ha roto un piecito, por lo que sea, debería poder identificar que un niño tiene una baja talla, tiene una anemia clínica y poder sospechar que pueda tener gusanos, otras cosas, otros parásitos y poder hacerles el diagnóstico y el tratamiento. Eso es básico. Y actualmente, el Sistema Único de Salud cubre todo el paquetario de antiparasitarios, de vitaminas para los niños. Siempre lo ha hecho cuando había el seguro a los menores de 5 años, pero ahora también se cubre y por lo tanto todos deberían acceder, todos deberían acceder al tratamiento gratuito para estos parásitos. Se conoce tres tipos de parásitos causantes de enfermedades en los seres humanos. Los más comunes son los protozoos y los elmintos. Estos parásitos afectan principalmente al intestino. Según la Organización Mundial de la Salud, cuatro especies principales de gusanos intestinales, también conocidos como elmintos, transmitidos por el suelo, afectan a casi una cuarta parte de las personas más pobres y marginadas del mundo. Son un importante problema de salud pública porque los gusanos interrumpen la capacidad de las personas de absorber nutrientes, impidiendo el crecimiento y el desarrollo físico de millones de niños. La Universidad Mayor de San Andrés, a través de sus institutos y unidades de investigación, ha realizado estudios en zonas rurales del Departamento de La Paz sobre las enfermedades parasitarias con mayor prevalencia. Estos estudios fueron localizados en el municipio de Taraco, ubicado en la provincia Ingabi, en las poblaciones de Chulumán y Caranabi del Departamento de La Paz y Yacuiba, en la región del Chaco. Celeste Rodríguez, docente investigadora del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la UMSA, explica los alcances de esos estudios. Bueno, nosotros hemos realizado o trabajó en diferentes escuelas del altiplano. Hemos abarcado la península de Taraco y en el trópico hemos trabajado en Caranabi y Chulumani, en varias escuelas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el altiplano hay más asociaciones parasitarias. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era encontrar cuáles son las asociaciones parasitarias que están más localizadas en una región o en otra. Y hemos podido ver que en el altiplano hay mayor asociación de parásitos que en el trópico. Entonces, en el altiplano los niños tienen una deficiencia nutricional y esa deficiencia nutricional los puede conducir a tener también una anemia. Pero lo que hemos visto es que la anemia no está tan relacionada con los parásitos, sino más bien con la alimentación. Porque consumen poca carne y tienen una alimentación que es mayoritaria en hidratos de carbón. Entonces, es esa alimentación la que los lleva a tener una anemia que se ha visto que es mayor que en el trópico. Rodríguez, que dirige la unidad de inmunología parasitaria en la Facultad de Medicina, comenta que la educación es importante para la prevención de estas enfermedades. Hay que educar a la población para que coman mejor. De alguna manera, de pronto equilibren los nutrientes por un lado y por otro lado hay que crearles los hábitos de higiene para que al tener esa educación de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, haga que haya infecciones menos repetitivas en estos niños que están en esas zonas donde no hay una buena infraestructura sanitaria y donde se observa el fecalismo. Entonces, cuando uno va a una escuela y pregunta dónde es el baño, nos mandan a la parte de atrás y en la parte de atrás prácticamente al aire libre está el baño y ese es un problema. Mejorar la calidad de vida porque todos estos parásitos gastrointestinales en realidad son extendidos en el mundo y hay billones de personas que están infectadas y nuestro país no es la excepción. En ámbitos sociales y de la salud se consideran a estas infecciones parasitarias como enfermedades de la pobreza, comenta Celeste Rodríguez. ¿Qué es la realidad? Porque si hablamos que los niños no tienen condiciones sanitarias y estamos hablando de algunas escuelas, no todas, hay escuelas que tienen los baños bien instalados, tienen agua, pero por ejemplo en el alto hemos tropezado con el frío. Entonces, es que cuando nos hemos ido a lavar las manos después de que había una intervención, nos hemos quedado helados porque realmente el usar esa agua que estaba en uno de esos turriles era lavarse con agua helada. Entonces, es en ese momento que uno piensa el utilizar jabón, el frotarse las manos, en enjuagarse lleva unos minutos y en esos minutos realmente uno se congela. Entonces, son pequeños detalles en los cuales uno no piensa hasta el momento que tiene la posibilidad de enfrentarse a ese problema. Este criterio es compartido por Pamela Durán, jefe de la Cátedra de Parasitología de la Cadera de Medicina de la UNSA. Otras enfermedades que están determinadas por la pobreza son justamente las que son transmitidas por el suelo, las que llamamos nosotros geoemintiasis, que son provocadas por gusanos que viven una parte de su vida, la hacen en el suelo y se transmiten por el contacto con él o porque el agua se contamina con las heces humanas. Entonces, esto está determinado por la falta de agua potable, pero principalmente por la falta de alcantarillado, porque el hombre es el que alberga al gusano y es el hombre el que defeca en el medio ambiente y por lo tanto es el causante de la contaminación ambiental. El estudio realizado por Celeste Rodríguez estuvo focalizado en niños, identificándose los siguientes hallazgos. Bueno, hemos estado en las escuelas y hemos tomado muestras de sangre y muestras de heces. Solamente han entrado a nuestro estudio los niños que primeramente tenían el consentimiento informado de los padres. Entonces, previamente a eso, nosotros hemos tenido la aprobación del proyecto y también hemos ido a la escuela para poder decir lo que queríamos hacer y cuando hemos comunicado han estado los padres, los profesores, la junta estudiantil en pleno y nos han dado el aval para que nosotros realicemos ese trabajo. Entonces, han entrado al proyecto los niños que tenían una muestra de sangre y muestra de heces. En varios casos hemos tropezado con el problema de que no nos querían dar sangre, pero la condición era que tengamos las dos muestras. Cuando teníamos las dos muestras, sobre esas muestras y esos niños hemos hecho el análisis para determinar el peso, la talla, el crecimiento a través de las curvas de la OMS y hemos podido definir que en el altiplano hay un mayor porcentaje de niños que tienen menor talla y menos estatura que en el trópico. Después hemos hecho los valores, análisis para los valores hematológicos, donde hemos visto también las condiciones de anemia y en esto podemos decir que en el altiplano hay mayor riesgo de anemia, pero, repito nuevamente, no es por problema parasitario, es más por la nutrición. También hemos hecho un análisis para evaluar la respuesta inmune en esos niños y en esa respuesta inmune vemos que dependiendo del tipo de asociaciones que hay entre los diferentes parásitos, se puede dar una tolerancia para tener menos infecciones o puede haber una susceptibilidad de los mismos niños para tener después de infecciones repetidas un mayor problema en cuanto a la salud. Hemos hecho también los análisis nutricionales. Entonces hemos visto micronutrientes, hemos visto proteínas, vitaminas y bueno, hay deficiencias de acuerdo a las diferentes edades, pero de una manera general hemos detectado que hay una deficiencia de vitamina D. El Instituto Celadis, dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, también realizó estudios en ocho provincias del Departamento de La Paz desde la gestión 2014, que evidenciaron una alta prevalencia de enfermedades parasitarias, cuya incidencia no disminuye, debido a que las condiciones en las que viven las poblaciones rurales no mejoran, según María Luz Soto, jefe del Laboratorio de Parasitología de Celadis. Sin embargo, no van bajando en cuestión de incidencia a través de los años, porque aparentemente porque se mantienen mucho las condiciones de vida en las cuales se realiza la vida, la comunidad educativa, la educación, la alimentación y todas esas situaciones. Entonces, por esto es que ya el último estudio nosotros le hemos enfocado en hacer el análisis de la prevalencia con relación a los factores de riesgo que hay en las comunidades, porque estos factores de riesgo van a hacer que la prevalencia permanezca alta. En el 2014, por ejemplo, fue 89%, ya en el 2017 encontramos 95% de parasitosis. Y en el 2018 bajó un poco, ¿por qué? Porque el análisis se hizo después de un tratamiento de antiparasitarios que dio la comuna y la Fundación Sudiana, que es la que trabaja junto con nosotros. En realidad ellos son los que trabajan en esas comunidades y después de ese tratamiento se hizo la verificación y bajó muy poco el porcentaje, bajó al 92%. Entonces, creemos nosotros que lo que se mantiene son los factores de riesgo de las malas condiciones de saneamiento ambiental, principalmente, y de hábitos también en relación a la alimentación, en relación a todo el grupo de poblaciones en las comunidades. Que las condiciones básicas de no tener agua potable y de no tener letrinas adecuadas o baños adecuados, hace que siga siendo un círculo vicioso de contaminación. Entonces, se debería trabajar a nivel de escutaciones de gobierno ya, en ese sentido, porque no basta con dar un simple tratamiento de antiparasitarios como da una vez por año el gobierno, ¿no? Con un elemento que es, por ejemplo, el merendazol, que el merendazol solamente es aplicado para los alimentos y entonces todos los protosuarios están a la deriva con ese tipo de tratamiento que es a nivel de autoridades de salud, ¿no? Entonces, si no fuera por este tipo de programas como estudianos, por ejemplo, u otros programas que son semiautárticas las organizaciones, no se podría tener una ayuda a las poblaciones. Lo que se debería hacer es vigilancia, apoyar un poco más en el saneamiento ambiental, vigilancia constante y tratamientos, pero con antiparasitarios de ambos lados, con previentos y con troposuarios, y por lo menos cada seis meses, haciendo una vigilancia por medio de todo el personal de salud de que se haga efectivo el tratamiento. La investigadora Soto comenta que la situación de las enfermedades parasitarias en el área urbana no tiene una alta incidencia como en las zonas rurales. En el área urbana se tiene muchísimo menos presente la parasitosis. Pienso que es por el agua potable que hay mayor proporción en las ciudades, en todo el área urbana, que en las poblaciones, en las comunidades a nivel provincia. Y luego, se dan capacitaciones inclusive a veces por televisión, en las escuelas, todo lo que no pasa a nivel rural. A nivel rural, aparentemente, se ha logrado que no haya ya narcotrismo, pero eso está un poco lejos de ser real. Y muchas veces la población, por necesidad de trabajo, les manda solamente dos veces, así, a la semana, a sus clases, a los niños. Y no es suficiente para poder ir detrás de ellos para hacer esta especie de comunicación educativa en cuestión de modalidades de higiene, ya que no se cuenta con el diseñamiento ambiental. Por lo menos, cierto tipo de higiene, como hervir el agua, en cuentas de barro, cuando sea, ese tipo de situaciones. Y se tiene que hacer un seguimiento muy de cerca y que en la ciudad no es necesario, porque se tienen los elementos. Se ve, en la esquina diaria que nosotros hacemos en el laboratorio, nosotros hacemos parasitosis para los pacientes. No hay mucha prevalencia de parasitosis aquí en el urbano. Mientras convivamos con los parásitos y en tantos seres vivos que viven de otros seres vivos, como el ser humano, para alimentarse y tener un lugar donde vivir, se recomienda tomar medidas preventivas como el lavado de manos, lavar los alimentos antes de consumirlos, beber agua hervida y desparasitar a las personas por lo menos dos veces al año. Prevenir estas enfermedades está en nuestras manos.